¡Suscríbete al canal! Saludamos desde ya a quienes nos acompañan en el programa juvenil de la Alcaldía de Pasto, Cambio de Ruta. Un cordial saludo para todos y los invitamos a quedarse con nosotros y ver las diferentes temáticas que tenemos preparadas para el día de hoy. Por una parte, lanzamiento oficial del Festival de Cine Internacional y no se pueden perder los mejores momentos del sexto encuentro de músicas y danzas andinas. Bueno, iniciamos el programa con la Ruta Urbana, donde conoceremos más detalladamente cómo se desarrollará la novena versión del Festival Internacional de Cine. Pasto se prepara para la fiesta cinematográfica más importante y antigua del suroccidente de Colombia, el Festival Internacional de Cine, que tras nueve años ininterrumpidos de realización ha logrado posicionarse. Este espacio, que se desarrolla del 27 al 31 de agosto, es catalogado como uno de los únicos que cuentan con categorías como largometraje andino y cine de bajo presupuesto. Estos nueve años nos dicen que somos el festival más antiguo del suroccidente colombiano. También que somos el más importante en cuanto a que tenemos unas secciones que no los tienen otros festivales en Latinoamérica, como nuestra sección principal que es mejor largometraje andino, el cine de bajo presupuesto, eso nos hace únicos. Además de una participación internacional muy amplia que nos coloca como el evento cultural de más participación internacional en Nariño. Vamos a tener proyecciones de películas andinas, de documentales en largometrajes, de películas de bajo presupuesto internacionales, cortometrajes que nos han llegado de muchas partes del mundo, desde el África, desde Asia, Europa bastante y América, por supuesto, y Colombia. Y tenemos también la muestra central, que es el cine nariense, donde hay 24 cortos en competencia y también una película que se ha conformado de 18 cortometrajes que se llama Narín Agualongo, la leyenda vive. La novena versión del festival contará con la participación de 140 producciones dirigidas desde 20 países. Este año, el festival contará con eventos académicos con el propósito de fortalecer el campo cinematográfico en la capital nariñense, entre los que se destacan talleres, masterclass o conversatorios dirigidos por reconocidos actores y periodistas de Colombia, que han tenido una gran trayectoria en el cine. En cuanto al componente académico que tenemos este año, podemos decir que tenemos tres secciones. La primera son unos talleres que los va a realizar Esteban Muñoz, uno, es un taller sobre montaje, este corresponde a la etapa de postproducción de largometrajes. Bueno, él tiene una parte teórica y una parte práctica que va a ser muy importante para los realizadores que participen. Este taller, pues, obviamente está dirigido principalmente a realizadores audiovisuales, pero también tenemos otro taller que es para formación de públicos. Este lo va a realizar Víctor Chávez, que es un periodista que desde ya está trabajando con nosotros. Víctor Chávez va a realizar un taller sobre el aporte que hacen los productos cinematográficos a la formación y más que todo está dirigido a la comunidad educativa, ¿sí? Como que para formar formadores. Tenemos como invitados, pues, todavía estamos esperando sus confirmaciones, son Salvo Vacilo, que él, pues, ha realizado diferentes, pues, trabajos a nivel de cine y a nivel de televisión. El taller que él dictaría principalmente es sobre asistencia de dirección y también posiblemente contemos con la presencia de Carolina Gómez, que es, pues, una de las reinas de belleza, pues, como más destacadas a nivel nacional, que también es actriz, que es presentadora. La idea es que el taller que ella nos... el conversatorio que ella nos pueda ofrecer sea sobre actuación. Nosotros tenemos como invitado en este momento al director y al equipo de la película Nariñense Jardín de Amapolas, que ha tenido una muy buena acogida a nivel nacional e internacional. El director de la película es Juan Carlos Melo. Él posiblemente realizaría un masterclass sobre dirección. Podríamos también contar con la presencia del director de arte de la película, quien es Milton Cabrera. Y también podríamos contar con la presencia del director de sonido, que es Ramiro Fierro. El festival estará presente en diferentes espacios de la ciudad, como centros educativos, barrios y corregimientos, siendo la oportunidad para que los habitantes del sur de Colombia se apropien de este espacio, que además de presentar material audiovisual producido internacionalmente, se convierte en la pantalla que refleja el sentir y que presenta los paisajes, cultura y costumbres de nuestra tierra. Invitamos a todos los realizadores audiovisuales, al público en general, a personas que se quieran acercar al cine, que quieran conocer un poco más de esta magia y que quieran saber que se puede, aquí en Nariño se puede hacer, hay talento, hay espacios, hay gente que está muy dispuesta y que puede hacerlo y es muy capaz de hacerlo. Entonces los invitamos a que participen del noveno Festival Internacional de Cine de Pasto, de su espacio académico, de su espacio de industria y de todas las galas y presentaciones que vamos a tener con las competencias. El evento, que cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Pasto, entregará como premio el Sol de los Pastos, escultura de madera y barniz realizada en el taller Mopa Mopa. Durante el lanzamiento oficial del Festival de Cine en Pasto, estuvo presente Edgar Montenegro, quien nació en el municipio de La Unión y quien hoy es protagonista de una película estadounidense. Conozcamos más sobre su historia en la siguiente nota. Durante el lanzamiento oficial del noveno Festival de Cine, se presentó el movie preview de la película A Paper Tiger Bones, una película basada en una historia real de un campeón nacional de karate, protagonizada por Edgar Montenegro, un joven nariñense oriundo del municipio de La Unión. Nariñense 100%, residente en los Estados Unidos, ciudadano americano, pero de corazón colombiano. Soy el protagonista de la película A Paper Tiger Bones, es una historia inspirada en dos vidas, mi vida y la vida del director. En esta película nosotros estamos más que todo mostrando el sufrimiento de los niños, cuando sufren de matoneo. Esa es más o menos la temática, pero a la vez también estamos mostrando cómo superar ese sufrimiento y llegar, como en mi caso, a ser campeón nacional. La historia que desarrolla diferentes temas como diversidad, artes marciales, suicidio, adolescente, marginación, homofobia, entre otros, presenta locaciones internacionales como locales, entre los que se resalta la diversidad paisajística y cultural de La Unión y Bogotá. Esta es una película norteamericana, pero entonces cuando yo firmé para ser el protagonista, yo dije, si es sobre mi vida, tiene que las escenas ser de mi pueblo, de mi departamento. Entonces, tenemos el 15% de las escenas grabadas aquí en Nariño y en Bogotá. Y el resto, el 75% es grabado en los Estados Unidos. Todos los nariñeses, a todos los colombianos, debemos apoyar nuestra cultura, debemos apoyar el cine, porque es muy importante. Yo, personalmente, no sabía que había este gran evento, este festival de cine. Y ahora yo lo estoy apoyando y espero que todo el mundo lo apoye. Y vayan a todas las aperturas a todas las películas. Por favor, apoyemos Nariño, apoyemos nuestro talento, que nosotros tenemos mucho talento, tenemos mucho que mostrar al mundo. El guión de la película fue terminado el año pasado y de recaudación de fondos fue expulsado a alta velocidad para completar el rodaje internacional de primera. El lanzamiento oficial de la película será en el 2015 desde la Unión y Estados Unidos. A paper tiger es una frase chinesa que describe algo que parece peligroso, pero en realidad es sincrono. Por favor, déjeme empate. ¡Pam! 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 the sun rises and the sun sets just as it always has but tomorrow may be different for the tormented children and the hardened demons if you heed the story I bring to you. This is the life of a child whose innocent difference would inspire fear in those who could not understand. Unable to meet their expectations of being a man in his time, he instead carries with himself an image of weakness less than other. ¡Pam! 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 As he mourns the death of a brother, he must also survive the loss of his protector. Though society bends into conform, his spirit would not break, leaving him separate and alone. His own family would turn him away and punish him in attempts to turn him from his true self. I don't want to do this. Though he has achieved success in the land of his exile, he has found only stagnant peace. So he finds he must return home to learn how to truly live. He must return home to his own family, he must return home to his own family. Irene? Fernando? Sobrina! Lo mismo, pero te has hecho una mujer hermosa. Bueno y esto? El festival anual del orgullo de ahí, no crees que es maravilloso? ¿Qué significa que se sienta? ¡Oh, tais! ¡Oh, tais! ¡Oh, tais! ¡Oh, tais! I want to look stronger, like you, so people are not going to think I'm gay. What does that mean exactly? As if being gay means that you're weak. Do I look weak to you? If you've climbed this mountain, then you've come to train with me. If you want to gain real strength, you need to find exactly what you want. You have to engage connectivity with your muscles and your mind. I have been trying to get stronger, to be a real man. Fernando, let me tell you something. In the Capoeira Haga, we're taught to find our own voice. If we are politically correct, nothing will ever happen inside of us. Being different is good. It's necessary. Expression is vital to life. So then I have to ask, because it's a little weird, why did you come back to Colombia? I mean, why didn't you just finish the tournament? Every time I fight, or I perform at Qatar, I remember my problems growing up, in my hometown. So, I was running from the truth. And what is the truth? Well, man, you look different. What have you been doing? On dark nights, when you may feel most alone and isolated, heed this portent. You must remind yourself who you really are, and take great care to nurture self-worth, lest you be devoured. And in the celebration of the 203 years of independence, a concert of music and Indian dance. Approximately 3,000 people came to this event, where there were artists local, national, and international. Let's see how this event occurred in this note. Tierra que anda, hombres que cantan, el cual se convirtió en el momento perfecto para conmemorar el 20 de julio. Pueblos hermanos como Ecuador, Chile y Perú llegaron a esta región sureña a festejar esta importante celebración del pueblo colombiano. Nosotros bailamos desde que éramos chiquitos, éramos muy pequeños. Nos ha gustado bailar la danza, nos apasiona hacer danza, siempre hacemos danza. Me parece una gran idea que empiecen a promover lo que es la cultura, acá al menos, sobre todo para los niños y los jóvenes que son aquellos que pueden tener el riesgo de enfrentarse ante la realidad, que son el pandillaje, la drogadicción, el alcoholismo y muchas cosas más que está expuesto el joven y el niño. Nosotros, al menos como trayectoria de bailarines en esto artístico-cultural, por parte mía vengo bailando desde los nueve años, viniendo concursando de diferentes concursos a nivel distrital, regional, departamental y hasta nacional. Y bueno, hoy en día como venimos de Perú a Colombia, internacional. Pues y para qué, por parte de mí, por parte de Antonia y del profesor, nos sentimos muy contentos que nos estén tomando en cuenta, al menos al país de Perú, para poder salir a representar nuestro baile típico del Perú. Este evento no solo sirvió para festejar esta importante fecha, sino que también fue un magnífico escenario para la exposición de estas artes, que se convierten en una pasión para quienes las practican. La apropiación de estilos regionales de los distintos países fueron expuestas al público, que recibieron con agrado sus danzas. Me apasiona seguir con la cultura de Colombia, llevar esto no solamente a los niños de ahora, sino llevarlo futuramente. Mi sueño es ser profesora de danza, enseñar que no se vaya perdiendo la cultura del país. También traer danzas internacionales, que uno vaya llenando su país de cosas culturales de alrededor de todo el mundo. Para mí la danza es como la parte de mi vida. Uno amanece con una canción, come con una canción, para todo hay una canción. Siempre hay algo que lo puede recordar a uno en cualquier parte del mundo, se pueden acordar de uno. Ah, que tú bailas bambuco, ah, sos de Colombia, que tú bailas, son bailas del llano, sos ciudadanos del llano. Entonces lo más representativo, el coleo, es muy chévere que lo recuerden a uno por eso. Estos espacios fortalecen el campo artístico y cultural de la ciudad, contribuyendo al cambio cultural. Chicos de la zona rural y urbana de la ciudad, que hacen parte del proyecto Jóvenes a lo bien, tendrán la oportunidad de acceder a educación superior. Esta iniciativa de la Alcaldía de Pasto, con el apoyo de la empresa privada y la empresa pública, tiene como propósito mejorar la calidad de vida de los jóvenes. En desarrollo del proyecto social Jóvenes a lo bien, que adelanta la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Gobierno, Policía Nacional, con el apoyo de la Universidad Mariana y el SENA, un total de 200 jóvenes de la zona urbana y rural de la ciudad serán beneficiados con becas educativas, permitiéndoles iniciar un proceso de mejoramiento en la calidad de vida. Gracias a la Fundación Esquí, gracias a la articulación con la Subsecretaría de Convivencia de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobierno. Hemos querido entrar a trabajar por las diferentes comunas, mirar los sectores directamente vulnerables y las personas que no tienen los recursos para poder estudiar en una carrera técnica y en esta oportunidad, como lo ofrece la Universidad Mariana. Por eso, hoy tenemos esa vinculación de estos jóvenes y queremos que se les dé la oportunidad para mejorar la calidad de vida de niños. Esta oportunidad permitirá que los jóvenes ingresen a estudios superiores, alejándose de flagelos como el alcohol y las drogas. Se ha venido trabajando en cada una de las comunas, se ha venido focalizando a los jóvenes que realmente lo necesitan y que son jóvenes que se encuentran en alto riesgo y que de verdad necesitan mejor estar capacitándose, estar estudiando, que estar en las esquinas, que estar consumiendo alcohol o consumiendo drogas o consumiendo spa. El trabajo que vamos a realizar seguidamente en el transcurso de este año será focalizar y reunir mil jóvenes que trabajen por la seguridad ciudadana, que trabajen por el orden, que trabajen por pasto y que trabajen por cada uno de estos sectores. Ojalá tener a los jóvenes como representativos, como líderes de cada sector, de cada comuna. Los asistentes que firmaron el Pacto de Paz y Seguridad con la ciudad manifestaron su compromiso con este proyecto que se convierte en una opción de vida favorable, resaltando la importancia de estos procesos de formación. Me parece muy importante que la Secretaría se preocupe mucho por los jóvenes, ya que esto nos ayuda a preocuparnos más por estudiar, por llegar a alcanzar los sueños que tenemos. La juventud de ahora, que estamos viendo de que como no tienen buenos recursos y como ayudarlos, entonces por eso es que hay jóvenes, pues como les digo, o sea no tienen como sustentar en la familia. Los papás de pronto no tienen algo como para ayudarles en lo de su estudio. En este momento en Colombia es muy difícil para los jóvenes por el problema económico, por tantos problemas juveniles que hay, pues en realidad es difícil acceder a la educación. Mi mensaje sería a todos los jóvenes que tratemos de vincularnos a este proyecto, que tratemos de mejorar cada día, de tener ese sueño, de tener ese anhelo de seguir estudiando. Cabe señalar que la beca contiene la matrícula y la pensión del estudiante, siempre y cuando haya compromiso de que los jóvenes terminen la totalidad de sus estudios. Los jóvenes ya seleccionados deben pasar el filtro de aceptación participando de los talleres y campañas educativas y de prevención para mejorar la seguridad y convivencia en la ciudad. Bueno y con esta importante noticia finalizamos cambio de ruta. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en este capítulo. Recuerde que nos puede visitar en la página oficial de la Alcaldía de Pasto www.pasto.gov.co o en las redes sociales de Alcaldía de Pasto o Dirección Administrativa de Juventud. Los esperamos el próximo viernes 9 de la noche por Telepasto. Chao. La Alcaldía de Pasto